Bueno, pues buenos días a todos. Arrancamos una semana más habitual, de pleno. En esta semana preguntaré a la presidenta por las relaciones de la Comunidad de Madrid con la Unión Europea y preguntaremos al Gobierno por varias cuestiones, entre ellas sobre las medidas de prevención y atención al consumo de cannabis, que es un tema que nos preocupa mucho en estos días, en los que vemos que el Gobierno de España, la ministra de Sanidad y el Grupo Más Madrid, pues siguen con esa idea de provocar la legalización de algunas drogas o de trivializar el consumo de estas. Por otro lado, se cumplen hoy dos años de la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, con unos resultados yo creo que inmejorables, mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid, 115 municipios gobernados por el Partido Popular, más de 4.000 nuevos afiliados al Partido Popular desde su llegada y sobre todo un proyecto político de ideas, de reformas, un proyecto político que cuida los detalles, que se centra en los municipios, que apoya a los alcaldes y que está representado por un equipo humano unido, movilizado y permanentemente en tensión, como se ha demostrado en las movilizaciones que se han hecho en Madrid en las últimas semanas, en los últimos meses y en el apoyo que hemos dado en las elecciones vascas y en las elecciones catalanas. Dos años de Isabel Díaz Ayuso al frente del Partido Popular de Madrid y casi un año al frente del Gobierno en esta nueva legislatura, gestionando la educación, gestionando la sanidad y cumpliendo con el programa electoral, que es lo que seguramente debería estar haciendo también el Gobierno central y lo que hemos visto estos días con la manifestación de la sanidad es precisamente lo contrario. Hemos visto una ministra como es Mónica García, que no se ha dado cuenta de que es ministra, ya han pasado muchos meses, ya podía haberlo conocido, y que se pone al frente de una manifestación para reivindicar, pues entiendo que alguien le haga su trabajo, porque ahora ya después de tantos años de activista le está costando dejar ese rol y ponerse a trabajar. No es ella la que tiene que reivindicar cosas, sino estar en el despacho haciéndolas. Está pidiendo cambios que dependen de ella y queda un poco patético que sea ya la que lo reivindique desde la calle cuando debería hacerlo desde su despacho. Por supuesto, si no mejora la sanidad pública de toda España, pues ya no es por falta de competencia. Ahora ya puede hacerlo. Lleva tantos años reclamándolo que ya no es que no pueda hacerlo. Es que es la ministra responsable y, por tanto, si no mejora, será su responsabilidad. Yo creo que debería abandonar ya el megáfono y ponerse a trabajar, aunque la verdad es que yo preveo que volverá al megáfono muy pronto, porque creo que el puesto de ministra le queda francamente grande y queda a su disposición. Sí, buenos días. Quería insistir en el tema de la manifestación. Desde algunos sectores se ha criticado, se ha considerado que ha sido una movilización pequeña. Me gustaría saber su valoración sobre la propia movilización ciudadana en las calles. Y después también sobre la declaración institucional que ha circulado el Partido Socialista en relación con las palabras del señor Milley. Me gustaría conocer también qué opinión les merece y qué van a hacer en este caso. Gracias. Bien, pues sobre la movilización, pues efectivamente he visto movilizaciones más grandes en otras ocasiones. Lo que me parece llamativo es que se haga una reivindicación y sea el propio Gobierno el que la hace. Hemos visto al señor Lobato, que representa al Partido Socialista, que dirige el Gobierno Central, y a la ministra, a la propia ministra, desde Más Madrid y, por tanto, dentro del Grupo Sumar, también ministra del Gobierno Central, haciendo una reivindicación. He escuchado aquí a la señora Bergerot diciendo que era una manifestación en apoyo del Gobierno. Yo no sé si todos los asistentes a esa manifestación creían que estaban en una manifestación de apoyo al Gobierno o estaban reivindicando esto que reivindica siempre sanidad pública y ya está, ¿no? Este refrito de manifestaciones que hacen tantas veces para reivindicar cosas inconcretas. Pues que lo haga la ministra y que lo haga el Partido Socialista, pues yo creo que está un poco fuera de lugar porque se están reivindicando a sí mismos para que hagan algo que no están haciendo, ¿no? Y respecto a las declaraciones de mi ley, yo creo que lo que no tiene mucho sentido es que Pedro Sánchez abra una crisis diplomática, abra una crisis internacional, que de repente, con esa carta lagrimosa, informe a todo el mundo de que su mujer está investigada por posible corrupción y luego se queje cuando alguien lo mencione. No tiene sentido que cuando alguien lo menciona haga el presidente Pedro Sánchez una crisis diplomática inaudita por unas declaraciones del presidente argentino cuando el propio gobierno ha estado insultando gravemente al presidente argentino sin ningún tipo de freno. Le han llamado drogadicto, le han llamado extremista, le han llamado de todo, desde luego antes de que el presidente de mi ley haya dicho nada sobre la posible corrupción de Begoña Gómez. También es llamativo que Begoña Gómez se convierta en eje del Estado, que parece que Begoña Gómez es la reina, la vicepresidenta del gobierno. Bueno, yo creo que a los Kirchner de Pozuelo se les está yendo un poco de las manos estos calificativos, sobre todo un gobierno que es conocido, ahora pide una adhesión a toda la oposición, a sus posiciones, cuando este gobierno no ha llamado a la oposición para los cambios de criterio en materia internacional con el tema del Sáhara, con el tema de Gibraltar, con el tema de Israel y ahora de repente sí que piden una adhesión, informan diligentemente para que todos nos sumemos a una condena explícita, como digo, como si Begoña Gómez fuera alguien dentro de la estructura del Estado o como si Begoña Gómez representase a España o fuese una gran ofensa para España que se la mencione. A mí me parece un disparate. A mí me parece un disparate.